hola gente estamos acá bueno gente acaba de salir el homer mero mero fit bizarrap sesión vamos a ver qué onda amigo de verdad me espero mucho de esto creo que o sea he escuchado ya algunos temas del homer el mero mero pero el fit y me ha gustado liricalmente vamos a ver si esto va a ser un tema con lírica o con flow pero sé que la parte de bizarrap donde va a ser la instrumental y de la producción va a quedar buenísima siempre me termina encantando vamos a ver qué onda me está gustando eso lo que está haciendo bizarrap de cambiando los colores ya lo hizo con el CRO que le puso verde creo y da recuerde que yo hago esos filtros suerte se termina ya no juega cristo y el diablo sigue en las corridas a ver si puede hacerse cargo de mi vida ya lo conocía guau amigo va a ser el bizarrap con más lírica o sea que no haya una temática simple porque me encantaría amigo y va muy bien guau me conoció el primero por esto pago normal entre bandolero cambiar el cuchillo por monedita un sobrero cada gota que salpica su mundo nuevo guau amigo barras primer bizarrap session que veo barras o sea en un tema barras pero fuerte claro hay otro bizarrap session pero este no sé guau es muy diferente a todos tiempo todo lo supera todo se lo queda los que ayer te abrazaban hoy te disparan de afuera todos quieren apostar pero no sueltan las monedas porque es más fácil comprar cuando la plata no se entrega yo me hago respetar tan solo con una mirada los miro fijo hijo no preciso decir nada yo me p... guau 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 con este bizarrap session estoy impresionado que bizarrap haya cambiado ese estilo de trap o sea que hace diariamente los bizarrap sessions que es lo más común que cada vez que vaya a un tema veas que o sientas que va a ser de trap y este estilo más o menos boombap me encanta perdí la vida entre las madrugadas buscando un nuevo horizonte en alguna tierra sagrada ahora suena por los bloques todo lo que saco y yo contándole a mis hijos que por esto mato que el barrio tiene su mensajero hace rato lo llaman el mero mero y es quien les cuenta el relato guau no amigo es una locura que grande bizarrap loco ah espero que sea trayendo más tipo con buenas barras guau hacía falta amigo o sea todos los bizarrap tienen buenos temas con buen flow variado pero hace falta bizarrap con barras amigo un par de gatos me quisieron dar de baja pero la gestiva pasa mete el bol y las ataja yo no los quiero agrandar pero dándole ventaja no lo pueden alcanzar el mero fuma y se relaja microfón, puniletra por la pista dando escuela dios mio que flow tiene este tipo tambien encima como lo rapea no se me encanta por la puta madre esta ido este tipo la pistola escondida en los fondos de la escalera cuchillo en la mano y con el corazón afuera le grita a los cuatro vientos que el defiende la bandera salve ese quien pueda hay tiradores a la vista peleadores en la lista que suenen llegar afuera la vida de artista como te cuento una realidad o sea se nota que la vive no pero es muy bueno contándola la forma lirical y la transformación con las estructuras que hacen esta letra esta muy bien metriqueado que creen que es la verdadera termina dándole chispa antes que alguno lo prendiera no es la nueva era la vieja ve como se juega cuando el mundo es egoista te abraza aunque no te quiera dame la... puta madre primera pa que yo te ponga la quinta de forma distinta si es mi vida puede que pa que la vaina quede clara estoy de nuevo yo solo llegué con barra no traje ni el 32 ahí está dijo llegué con barra y es lo que estoy diciendo hace rato este tipo está tirando hartas barras amigo es lo que faltaba ves al rap te amo este tipo es tremendo cuando lo escuché con follones en un tema amigo la rompió la obra total total pa que cree que la sabe pa que nunca la aprendió pa que piensa que ahora está a la venta por robar los flow maniga no hay comparación cuando entra a la cabina el 10 de la... me quito la obra frente a este loco sin duda encima todo espionado que verga pero fue amigo locura argentina argentina en esto de narrar los textos que los apadrinan en otra liga su padre juega en otra liga el 2020 y al boom bap le sigo dando vida no tengo el boom bap no muere loco se que el trap ahora está sonando y todo lo que tú quieras pero el boom bap no va a morir loco nunca es lo más preciado que estén en este género o sea en el hip hop el rap el rap va por boom bap amigo y este tipo los tres representan de nota amigo wow amigo sin duda de los mejores de esa rap que he visto tengo que cambiar la boni tirar pose es consecuencia de mis pasos seguir siendo un prócer no compro con el falso caso que todos conocen yo no me caso con ninguno de todos sus dioses se la deja a guardar boludo ah amigo no barras barras muy buenas desde principio a fin que es lo que me gusta que no se metiera tanto en un estribillo que tal vez otra vez el rap si o sea el estribillo se vuelve repetitivo he ponido varias veces pero este está tirando barras de principio a fin me está encantando descoce el beat del día el tipo en el estribillo al mando el doping era positivo como diego armando y vos hablándome de drogas que me estás contando en el barrio y en el penal no te captan el mambo que puto amo es este tipo no amigo está lejos o sea está muy despegado boludo de lo mejor de esa rap sesión que he escuchado wow amigo wow a ver creo que donde más tuvo que haber se va o visa rap no se se va tanto aunque el otro tiene más musicalidad más flow donde hago ahí la la visa rap creo que si yo estoy acá en la parte de mi saldad estaría saltando loco porque amigo escucharlo encima desde ahí todo es una puta locura desde 1990 haciendo desastres en esta vida o sea que acá empezó o de acá nació no se y así seguí viviendo como vivió mi padre como vivirán mis hijos el día que yo ya no esté y con la familia MBD que es no se que es MBD me suena MDB no se lo he visto en algún lado mucha fuerza para toda la gente que la está pasando tan mal en este momento tan complicado seguiremos luchando nunca seremos derrotados nunca vamos a perder la esperanza encima que te dije un mensaje al final los puede haberse tirado unas barras de locos es el puto amo este tipo puto amo loco el puto amo y bueno gente ya saben que si quieren que siga reaccionando a Visa Rap Session solamente tienen que dejar un like apoyarlo realmente de verdad yo disfruto cada vez que Visa Rap saca algo me dan ganas reaccionarlo porque sé que va a ser una bomba lo mismo me ha pasado varias veces que me ha impresionado demasiado ya te saco de una el Kinder Malo imagínate para mí es el mejor Visa Rap Session bueno no sé si es el mejor porque ahora voy a escuchar este no sé pero si de los mejores juntarle frijos juntarle mesita hay varios así que varían según el día de los mejores pero fue amigo esto va a estar en el top seguro de lo que más escuche de Visa Rap y lo voy a seguir trayendo simplemente tienen que dejar su like y también creo que me recomienden temas de este tipo lo voy a traer ustedes recomiendenlo porque de verdad siento que es muy bueno este tipo y si tienen mucha barra por ejemplo así buenas en lírica me reinteresa porque de verdad me sorprendió o sea sabía por el tema de Foyone y por otro tema que tuvo con su alrededor que creo que forman bastardo que lo que iba a tirar buenas barras pero pensé que se iba a dedicar más al flow y al trap como hace la mayoría de Visa Rap Session y no de verdad me gustó mucho todo luego fascinado espero que dejen su like ya saben recuerden si están acá es porque el rap nos unió G y y y